Estamos en Surco, allí se está presentando el circo de Karina y Timoteo con su espectáculo Volvamos a Soñar. Janelis Martínez se encuentra precisamente con Ricardo Bonilla, quien es protagonista del personaje de Timoteo. Y seguro, Janelis, que le estás pasando de la Refury en Funfly. ¿Cómo estás? Tú lo has dicho Jorge, buenas noches, directo en directo. Le estoy pasando de la Refury en Funfly. Y yo me pregunto algo que todos desde pequeños y una frase que retumba en todos nosotros. ¿Dónde estás que no te veo, Timoteo? Timoteo, definitivamente la dupla más importante de los 90 nos hace volver a soñar con este espectáculo y esta puesta en escena en el circo, en el Jockey Club. Vamos a conversar con Ricardo Bonilla, el personaje que interpreta a nuestro queridísimo Timoteo. Hola. Para que nos comente un poco, ¿no? Así que a este espectáculo que son los que estamos con el día. ¿Cómo están amigos de RPP? ¿Cómo estás Jorge ahí en los estudios? O sea, bueno, aquí estamos en vivo y en directo saliendo del circo de Karina y Timoteo. Bueno, agradezco primero que hayan venido especialmente el día de hoy a formar parte de todo este lindo público. Y bueno, invitarlos a todos para que vengan a ver el circo de Karina y Timoteo que estamos hasta el día 3 de septiembre. Y este, tenemos muchas cosas, muchas cosas que mostrar. Es volver a soñar con Karina y Timoteo. Este, es volver a reencontrarnos nuevamente con esos chicos de los 90 para que vengan a divertirse. No solamente ellos de los 90, sino que vengan a divertirse con sus, con la nueva generación, los pequeños ratones y en familia, por supuesto. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar en este espectáculo? Que desde ya, desde que uno que entra, siente esta nostalgia de revivir un poco los años 90. Pero la magia también para, como usted bien comentaba, la nueva juventud, para los nuevos niños que tienen que vivir con este espectáculo. ¿Qué es lo que vamos a poder ver y apreciar? Bueno, en realidad hay actos de circo nacionales e internacionales, están puestos acá. Ahorita estamos transmitiendo justo la parte de la escena de los payasos, una parte súper, súper tierna, que es lo que hemos querido mostrar para que los chicos y la familia se diviertan. Y, lógicamente, Karina y Timoteo, para poder revivir esos musicales como Mi Patinete y Papá, el tuit de mi hermanito, muchos, muchos musicales que tenemos aquí para mostrarles este lindo público el día de hoy. Y, bueno, y no solamente para toda la familia, pero no para que vengan a divertirse. Es un circo sano. ¿Dónde pueden encontrar las entradas? ¿Desde qué precio están al alcance de todos los bolsillos, por supuesto? Hay muchas plataformas que la gente puede venir a buscar. Tenemos, bueno, Teleticket es la empresa principal que se dedica al tema de la venta. Están desde 42 soles. Ahí por ahí también hay unos precios promocionales que tenemos tipo cuponidad o también tenemos el club de suscriptores también para que puedan venir y escoger también algunas entradas para los que también están, digamos, afiliados a ese club. Y, nada, hacemos promociones también. Están atentos a nuestras redes sociales, que es Karina y Timoteo Shows. Y a veces sacamos, hoy día tenemos, nos dio la locura del 2x1. Jugamos con el 2x1, vienen a ver, niños gratis. Hasta el día de hoy ha sido niños gratis. Ya el fin de semana todo está normal. Sábado y domingo pueden venir. Mañana sábado tenemos dos funciones a las 5.30, 8.15 de la noche. Y el día domingo sí tenemos tres funciones a las 2.50, 3.30, perdón, 2.50, 5.30 y a las 8.15 de la noche. La diversión está asegurada. ¿La vamos a pasar o no la vamos a pasar de la Refrain Funfly? Por supuesto que la vamos a pasar de la Refrain Funfly aquí en el circo de Karina y Timoteo. Nosotros vamos a seguir haciendo un recorrido mientras nuestro personaje... Me voy a cambiar porque ya justo un acto más y entra Karina y Timoteo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, palabras de Ricardo Bonilla, quien interpreta al personaje de Timoteo. Jorge, ¿tienes algunas preguntas en estudio? Sí, por favor. Yo estaba emocionado porque recuerdo también tiempos que se han ido de los 90, ¿no? Al escuchar a Timoteo, al ver a Karina y Timoteo. Cuéntanos, Janely, sobre el ambiente porque estamos viendo familias enteras realmente, ¿no? Mamitas, papitos seguramente recordando su época de los 90, pero también con sus pequeñas, con sus pequeños. Todo eso es la magia del circo. Así es, Jorge. Como ustedes pueden observar, el lugar se encuentra completamente lleno. Familias enteras con los más pequeños y también, por supuesto, los que son contemporáneos de los años 90, que vienen a revivir lo que en su momento fue mágico y continúa trayendo esa magia a través del circo. Pero además, un dato importante, por ejemplo, a todos nos gustaban las travesuras y los inventos del profesor Otto. Él también va a ser parte del show con sorpresas para los niños o incluso un elenco de baile que van a acompañar musicales clásicos, como el reino del revés, el twist de mi hermanito, mi patineta y papá y entre otros éxitos musicales. Pero no es lo único que vamos a poder observar, sino también el show clásico y sano del circo. Por ejemplo, van a poder encontrar lo que son payasos, malabaristas y algunas otras presentaciones y elencos que están puestos en escena, según lo que nos han indicado, desde el 16 de junio y van a estar hasta el 3 de septiembre. Las entradas se pueden encontrar en las diversas plataformas, principalmente a través del Jockey Club y en algunas otras promociones que a través de las redes sociales se van a estar continuar anunciando. Janelis, imagino que ya tienes tu canchita, por favor, para que puedas disfrutar del espectáculo. Bueno, Janelis está disfrutando del espectáculo circense de Karina y Timoteo que ha retornado con su circo. Volvamos a soñar y definitivamente es importante disfrutar de un espectáculo sano como es el circo. Gracias a Janelis Martínez.